Yeah, uh, 2D, we're tall, AK, you know, come on Her don't lie, I don't wanna see you cry You can understand me cause you feel me so fine Don't forget my name, inside the elevator, elevated things La distancia muere donde naces tú Las diferencias de los dos, el mundo no es azul La verdadera razón era solo tu actitud Sin embargo todo el tiempo pienso hacerlo tú Your heart don't lie, it don't hide anything Your heart don't lie, it tells everything Quiero estar contigo, siempre está a tu lado A pesar de todo chica nunca te he dejado Siempre soy fiel, llego a donde estés Lloras por mi ausencia aunque yo ya no pueda verte Sabe vuelvo junto a ti, vuelve junto a mí Lo honesto e incalculable si tú sabes que es así Si tú y yo sumando, traigamos un dos al tres Formamos una familia y estoy feliz de para siempre Me levanto solo, paso el tiempo así Vivo en la esperanza de no perder todos tus recuerdos Vivo deseando que te pierdas en mi cuerpo Lo honesto e incalculable es deseterno con mi tempo Sabes tú y yo, son nuevas palabras Todo lo que tengo pa' que me ames pa' que te abra Tú y yo, vamos a hacer mi baby Quédate conmigo a mí, tú y yo vamos a hacer baby The heart don't lie, it don't hide anything The heart don't lie, it tells everything The heart don't lie, it shows everything My heart don't lie, it won't hide anything The heart don't lie, it doesn't wanna see it right You can understand me cause you feel me so fine Don't forget my name Beside the elevator, nigga, elevate the things Make, make, make enough, let go, let me see you smile Let me see you smile, si me quieres de verdad Dime qué vas a hacer, si no se para en la distancia Dime qué vas a hacer, si el tiempo pasa muy despacio Y no te quiero perder, tan solo quédate conmigo Tengo mucho que hacer Tu cuerpo me controla demasiado sexy Tal vez el doctor me diagnostique crazy Si me decaigo, baby, no hay estrés Te dejo caminar más, más de lo que tú crees Siento afluente, quiero ser Beth Y déjame flipar más, más Tú sabes bien que me, que me da igual el qué Sabes, baby, siempre todo va bien Tú sabes bien que llego a donde estés Entonces, lady, no me puedes perder, me puedes perder My heart don't lie Don't mind a thing My heart don't lie Shows everything Me, I, 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 I... Siem, husband, almohadá, Schweiz ot Nataru